Hola chicos, bienvenido a mi canal, Julito González. En este video les voy a hablar sobre signos y síntomas de VIH. Cuando googlean esta información, les salen distintos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, vómito, diarrea, etc. O signos más complejos como tumor o cáncer. Entonces, te daré qué signos o síntomas da según el estadio de la enfermedad. Primeramente, VIH no es lo mismo que SIDA. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es el estadio final del VIH o lo que significa en su sigla síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo primero, ¿cómo se transmite? El VIH se transmite por vía sexual, por vía vertical de madre a hijo o por vía sanguínea. En el estadio 1 de la enfermedad, que es el momento en que la persona se infecta, el virus comienza a buscar las células llamadas linfocil. Estas células son las denominadas chismosas del cuerpo. Son las que se encargan de llevar las bacterias o virus a otras células para que las maten. Una vez dentro del linfocito, el virus comienza a multiplicarse de una forma tan acelerada que empieza a surgir síntomas como fiebre, malestar general, vómitos, diarrea, que incluso pueden confundirse con un estado gripal. El virus es tan inteligente que una vez que alcanza un número considerable de multiplicaciones, se calma un tiempo. Y es ahí donde comienza a hacerlo de una forma tan pero tan lenta que ya el cuerpo no lo detecta. Y en este momento comienza el segundo estadio. Aquí la mitad de las personas presentan síntomas, la gran mayoría no presenta ninguno. Y pueden vivir de esta manera hasta por un periodo de 10 años. En este estadio, uno de los principales signos son los ganglios linfáticos. Estos comienzan a inflamarse habitualmente desde la región inguinal, pasan a la región acilar y terminan inflamándose todos los de la región cervical. Cuando nosotros como médicos encontramos a una persona con toda la cadena ganglional inflamada, sospechamos inmediatamente de que esa persona puede tener VIH. Estos ganglios tienden a inflamarse en un periodo de dos semanas a seis meses. Luego de esos seis meses, el paciente empieza a sufrir con diarreas o fiebres intermitentes. ¿A qué me refiero con intermitentes? Pueden tener diarreas un día sí, dos días no. O fiebres un día sí, una semana no. Dos días sí, dos semanas no. Al pasar más de un año con la infección, la persona comienza a sufrir un síndrome, el síndrome de desgaste. El síndrome de desgaste es uno de los síndromes más subjetivos de la enfermedad. Y se caracteriza por fiebres intermitentes, sudoraciones nocturnas intensas y pérdidas de más del 10% del peso corporal. Por tanto, la única forma de saber si tienes VIH durante estos 10 años es por pruebas de laboratorio. Ya que casi nunca te van a dar síntomas. Y seamos sinceros, si te das fiebre un día y al otro día, ya no tienes nada, no van a ir al médico. Entonces, durante estos 10 años, el virus ha ido matando a los linfocitos. Por lo tanto, ya estos no van a estar vigentes para hacer su función de chismosos del cuerpo. Y si entra un virus o una bacteria, no van a poder estar para que el organismo las elimine. Por eso es que la persona puede morir hasta de una gripa. A modo cultural, ¿por qué se habla de que una persona puede sufrir del cáncer o tumor cuando tiene sida? Muy sencillo. Nuestras células están diseñadas para eliminar las células cancerígenas que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, sin la presencia de los linfocitos, pues esta función no se va a poder realizar. Por tanto, las células cancerosas van a irse desarrollando y van a ir creciendo y creciendo hasta que se pueda desarrollar incluso más de un tumor. En resumen, el VIH es una enfermedad que puede tener muy malos resultados si no se trata a tiempo. No obstante, si tienes un tratamiento correcto, ten por seguro que el sida no se presentará. Hay que culturizar a las personas de que si una persona tiene VIH y cumple su tratamiento, es muy poco probable que esa persona contagie a la otra. No obstante, si una persona tiene VIH y no cumple tratamiento o lo incumple, a esa persona si debes tenerle cuidado. Entonces, si tienes un factor de riesgo, mi consejo es que vayas y te hagas la prueba al menos una vez al año. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda o quieren que aborden sobre algún otro tema, déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse, darme su like y activar la campanita para que hagan el próximo video. Besote.